Todos en esta comunidad tenemos un juego favorito de Crash Bandicoot. Inclusive ese juego favorito puede ser que nos haya hecho conocer la saga. Pero también tenemos esos jueguitos que te hacen querer no verlos durante un buen rato. Este video estaba planeado en un principio para ser un top, o inclusive un ranking de los juegos de Crash, pero para no hacerlo monótono y sin originalidad, decidí hacer una tier list, ya saben, esas listitas que te dejan acomodar ciertas cosas en secciones a tu gusto. En mi tier list, las secciones estarán divididas en, los mejores, que vendrían siendo mis juegos favoritos, luego tenemos buenos, aquellos juegos que son buenos, pero no de los mejores, luego tenemos decentes, aquellos que están entre esa línea delgada entre bueno y malo, y finalmente malos, los que sin duda alguna, no soy fan de ellos. Antes de empezar, tengo que explicar que esto es en base a mi opinión personal, si tu piensas que un juego debería estar en otra sección, puedes decirlo en los comentarios. Ahora si, comencemos. Crash Bandicoot 1. El juego que lo inició todo, aquel que llegaría para rodarnos el corazón. Esta primera entrega nos trajo a un buen protagonista, con una variedad de fauna en los niveles impresionante, jefes fáciles, pero entretenidos, y una historia, quizás cliché en varios aspectos, pero te atraía a jugarlo. Aunque a pesar de todo esto, viendo que hay juegos que lograron superar a esta primera entrega en muchos, si no es que casi todos los aspectos, podría decirse que Crash Bandicoot 1, si bien, le tengo mucho cariño por ser el primer juego del marsupial, aún siento que hay mejores juegos que este, digo, no me malentiendan, Crash 1 es un juegazo, pero aún así, hay mejores, por lo que Crash 1, queda en la sección de buenos. Crash Bandicoot 2, Cortex Strikes Back. Este es el mejor ejemplo de que las segundas partes, son mejores. Crash 2 es el estandarte de todos aquellos fanáticos del marsupial, ya que este jueguito, fue el encargado de que los jugadores conocieran la franquicia. Además de darnos una secuela con mejores apartados técnicos, nos trajeron algo mucho mejor a su predecesor, con mejores mecánicas de juego, más divertido, muchos más entornos en los niveles, jefes mejores y que son de los más queridos por la comunidad, y mejor banda sonora. Así que no hay ninguna duda de que Crash 2, merece estar entre los mejores juegos del marsupial. Crash Bandicoot 3, o Crash Bandicoot Warp. Para mi gusto, uno de los mejores juegos del marsupial. A este jueguito le tengo mucho más cariño al 2, ya que con este, me divertía más, sobre todo con el tema de los poderes especiales, los niveles con temática de épocas del tiempo específicas, jugar con Coco, traernos el mejor jefe final en la saga, además de mejorar el soundtrack por mucho. Igualmente, no hay ninguna duda, de que Crash 3, está entre los mejores. Crash Team Racing. Empezaré diciendo que está entre los mejores. Primero que nada, fue el primer Crash que jugué en mi vida, me entretengo muchísimo con él, tiene muchos personajes, las pistas son muy entretenidas, tienen un buen soundtrack, además de que, siendo una competencia directa a Mario Kart, este juego pudo igualar al antes mencionado en muchos aspectos. Sin mencionar que nos introdujeron a Nitros Oxide, uno de los mejores villanos que tiene Crash en la saga. Crash Bash. Si en el anterior tuvimos una respuesta a Mario Kart, aquí tenemos una respuesta a Mario Party. Crash Bash es entretenido, tiene buenos soundtracks por ahí, pero, lamentablemente, este juego quizás solo llegue a decente y nada más. Les explico, el juego ya les había dicho que si es entretenido, pero a secas, además de que esa diversión solo funciona en uno que otro minijuego, además de que la diversión es mejor si lo juegas con amigos, ya que si no tienes ni perro que te ladre, como yo xd, no creo que el juego vaya a dejarte jugándolo por horas, ni siquiera con la dificultad al máximo. Por cierto, no es como que el apartado de minijuegos sea bastante vasto y entretenido, algunos incluso podrían ser frustrantes, ¿verdad nivel donde sale en Jin? Lo siento Crash Bash, te quiero un chingo, por ser de los juegos de Play 1, pero te vas a quedar en decente. Crash Bandicoot, la venganza de Cortex. Aquí empezarán los debates conmigo. En realidad, este juego no sé por qué la gente no le tiene cariño, en verdad es bueno, tiene buenos soundtracks, buenos niveles con una fauna diversa, nos introdujeron a Crunch, tiene a los elementales como los villanos principales, que es lo que les molesta. Ah, es cierto, los rediseños plasticudos. Miren, entiendo que no les guste algunos diseños, pero deberían jugarlo por lo que es, un buen Crash con historia un poco sólida, niveles y jefes buenísimos, etc. Ahora, si bien, el juego no es de los mejores Crash que hay, al menos te entretiene por un buen rato, así que bueno si es. Crash Dwayne Sanity. De nuevo, un juego que pueda causar un debate. Para mi gusto, yo siempre les había dicho que Dwayne Sanity es de los mejores Crash que hay. Tiene una jugabilidad entretenida, buenos niveles semiabiertos, jefes interesantes, una historia si bien cliché, entretenida, y un soundtrack exquisito. En cuanto a lo de Cortex siendo buleado por los escritores, si bien en algunas partes se pasan de lanza, para mi gusto, no creo que pueda llegar a ser molesto, no es algo que me haya molestado, creo que supieron nivelar ese pedo. Así que, de nuevo, Crash Dwayne Sanity, de los mejores Crash que hay. Crash Bandicoot XS, o Crash Bandicoot, The Huge Adventure. El primero de una trilogía para Game Boy Advance. Si bien, adoro la forma en la que portearon la jugabilidad de Crash a un entorno bidimensional, no es como que me entretenga mucho jugándolo, es más como un, meh, ya que esto si lo siento como refrito de Crash 2 y Crash 3, además de que los soundtracks y la fauna de los niveles, no es como que ayude mucho. Pero hey, nos introdujeron a Megamix. Pero aún así, el juego solo llega a decente y nada más. Crash Bandicoot 2, Entrance. Igual que el juego anterior, más refritos, esta vez de Crash 3, con un nuevo poder, niveles más explorables, entró pisiendo jefe final y desaprovechado al mismo tiempo, pero igual, nos introdujeron a Entrance. Al menos el soundtrack de la batalla con este personaje suena bien. Pero de la misma manera que su antecesor, lo dejaré en decentes. Crash Bandicoot por Pool. ¿Qué me dirías si hicieran un juego colaborativo entre Spyro y Crash? Probablemente dirías que que chingona idea, ¿no? Bueno, eso también pensaron todos antes de jugar esto. Esto sonaba como una chingona idea, con dos personajes icónicos en una misma historia, pero no, el juego ni siquiera es plataformero, solo son minujuegos, algunos son aburridos, y otros son lentos, no es como que quiera jugarlo solo por querer pasármelo, ya que ni para eso sirve este juego. A pesar de que es un juego de Crash, este es el primero en aterrizar en la categoría de Mal. Crash Nitro Kart. Bueno, ¿qué puedo decir de CNK? Es un buen juego, tiene soundtrack y pistas chidas, el jefe final es muy chingón, añadieron antigravedad a las pistas, carreras en equipos y buenos diseños para los personajes de turno. ¿Cuál es el problema? La jugabilidad. Ya sé que no es CTR, ni nada por el estilo, trataron de mejorar la fórmula, pero el problema que le veo a CNK, es que es muy lento, ya que estás forzado si o si a jugar con turbo derrapes, ya que si no los haces, simplemente te aburrirás rápidamente, además de que hicieron a los cards muy gelatinosos, ya que no puedes saltar repetidas veces. Si bien, el juego no es de los mejores, tampoco podría decirse que sea decente, digo, al fin y al cabo me entretengo con él, así que buen juego claro que es. Crash Tag Team Racing. Aquí, habrá un debate muy grande, más que nada conmigo mismo. Si bien, el juego me entretiene, los soundtrack son muy buenos, para ser del mismo grupo que compuso el de Dwayne Sanity, adoro la idea de fusionar los cards, y machacar a mis oponentes, la diversión solo dura a lo mucho 50 minutos. Mucho de lo mismo y esa freneticidad que tiene, te cansa fácilmente, que sientes que ya quieres que acabe. Esa misma freneticidad que tiene el juego, hace que te aburrás rápidamente, y para mi gusto, podría decirse, que está bueno, que llega a ser malo, o tan malo, que es bueno. Válgame, no sé cuál decidir. Ya sé, dejémoslo en decentes, al menos es entretenido, pero no es malo, tiene buenas ideas que podrían ser retomadas en un futuro. Crash Boom Bang. El mal juego de Crash por excelencia. Después del éxito moderado de Crash Bash, era obvio que intentarían replicar ese éxito que tuvo el juego antes mencionado. Lamentablemente, el juego ni siquiera le pisa los talones. Crash Boom Bang trata de ponerte la idea de que esto es una buena copia o inspiración de Mario Party, pero no, en realidad, la fórmula quedó un poco vacía y sin propósito, se siente muy lento el juego, como que estás más tiempo en el tablero que jugando los minijuegos, y hablando de este último, la verdad es que ninguno resalta o te hace decir al menos que el juego vale la pena. Por lo que ya muchos esperaban, si, Crash Boom Bang está en los malos juegos de Crash. Crash of the Titans. Este juego también causará un gran debate en los comentarios. No es tan malo como todos piensan, porque creen que tiene rediseños feos, ¿el juego debería ser malo? Claro que no, es lo mismo que con la venganza de Cortex, no se dejen llevar por los rediseños de los personajes, mejor, vean la maravillosidad de gráficos que tenía este juego, para ser del 2007, mirren esa fauna y colores tan vivos, una jugabilidad muy chingona, mutantes chingones, soundtrack bueno, más protagonismo para Nina Cortex, se puede jugar con otra persona, etc, etc. Si bien, todo esto que mencioné, no lo hace de los mejores Crash, el juego sin duda merece estar en la categoría de buenos. Crash Mindover Mutant. Esto fue un golpe muy bajo para lo que pudo ser una buena saga. Este juego podría decirse que mejoró varios aspectos de su predecesor, como el soundtrack, algunos rediseños de personajes, poder hacer que los mutantes salten y puedan guardarse, sin duda también arruinó algunos otros aspectos, y el que más destaca, es la jugabilidad. Si bien, los movimientos de Crash y de los mutantes siguieron igual, inclusive mejorando un poco, lo que hace aburrido al juego, es que no tiene un aspecto algo lineal por así decirlo. A lo que me refiero es que, estás en un mundo, tienes que ir a otro, regresas al inicio, luego de ahí vas a otro mundo, ese mundo tiene uno adentro del mismo, luego tienes que regresar al inicio, traerte un mutante para abrir no se que, luego matarlo, seguir tu camino, regresar al inicio, y así sucesivamente. Y eso es lo que hace que te aburras de jugarlo, que te enredan y te enredan, y te enredan, que prefieres mejor jugar la precuela. Así que, ni modo, Crash Mindover Mutant, se va al apartado de juegos malos. Creo que Luke Crash 94 va a venir a regañarme después de que haya visto esta parte XD. Crash Bandicoot en Saint Trilogy. Después de años de ausencia, Crash regresaría de la mejor forma posible, con los remakes de los tres primeros juegos que Crash obtuvo. Estos siguen manteniendo su esencia de hace 20 años, en realidad son muy igualitos, aunque los gráficos obviamente han sido mejorados muchísimo, se sienten como juegos nuevos, y una buena introducción para las nuevas generaciones. El único problema que me diría, es que Crash y Coco se sienten muy pesados, creo que comieron un chingo de wumpas mientras hacían el juego XD, o que te resbalas a la hora de caer en una plataforma, de ahí en fuera, pues el juego, es bueno, mejor dicho, los, juegos. Pero no es bueno del todo, diría que es mejor, digo, a fin de cuentas se sienten como juegos nuevos, así que, chingue su madre, vamos a dejarlos en los mejores juegos. Crash Team Racing Nitrofield. A ver Tommy, déjale este pedo a los profesionales, creo que es mi turno de dar mi punto de vista. Está bien, échate un discurso. Ok, aham aham. Crash Team Racing Nitrofield no solo llegó para quedarse en mi corazoncito de meme del 2009, sino que vino para decirle al CTR del 99, quítate que ahí te voy, pues Nitrofield mejoró muchos aspectos, volvió más frenética la jugabilidad de CTR, trajo de vuelta las pistas del CNK, aunque le haya quitado la antigravedad, se sienten muy bien adaptadas, sin contar que nos trajeron un chingo de contenido y personajes nuevos, totalmente gratis, y nos dieron un online oficial para CTR, y te deja customizar los cards. Así que sin pedos, CTR Nitrofield va a los mejores juegos de Crash. ¿Ya terminaste? Si, ya termine XD. Crash Bandicoot 4, It's About Time. Otro super debate en los comentarios. Crash 4, no merece ser odiado. Si bien tratan a Crash como un idiota, y lo hicieron casi imposible, el juego ni siquiera es malo del todo. Tiene muchas cosas buenas, como el soundtrack, la fauna en los niveles, maneja muy bien la nostalgia, y podría decirse que es, hasta cierto punto, un buen seguimiento a la historia que dejó Crash 3. Ahora bien, el juego si bien, podría decirse que no es malo, pero tampoco decente, ni tampoco es de los mejores Crash que hay, pues el juego es bueno en cierto modo, digo, si quieres entretenerte un rato con unos buenos niveles y buena jugabilidad, Crash 4, es para ti. Bien, ahora solo queda un juez. Ah caray, y Crash on the Run. Producción, producción, alguien ponga el icono de Crash on the Run producción. Gracias. Crash on the Run. ¿Quién se hubiera imaginado que tuviéramos un juego de Crash para móviles? Si, ya se que se pueden emular juegos de Crash en el celular, pero esto, ya es algo oficial. Temo a admitir, que mi fanatismo por el personaje, me cegó de lo que en realidad escondía este juego. Si bien, los runners de 3 carriles me entretienen hasta cierto punto, no es como que los juegue muy a menudo, o me encante jugarlos. Sin mencionar que es muy tardado avanzar en este, ya que los ingredientes que necesita cada cosa, tardan muchísimo en producirse, tienes que dejar de jugar por lo menos unas 3 hasta 5 horas, hasta que puedas conseguir todo. O simplemente puedes sacar dinero de tu bolsillo y acelerar el proceso. Eso es lo que me molesta de Crash on the Run, lo tardado que es. El juego te entretiene, como por 2 horas, y después lo olvidas como por 6 días, o hasta que recuerdas ir por tus 5 cristales diarios porque nostalgia tiene hasta para llevar, pero eso no lo es todo para mantener el juego a flote. Me gustaría decir que el juego es bueno, pero no lo es, aunque tampoco es malo, digo, entretiene, eso es algo, así que, decente si es, pero solo a secas, y porque ando de buen humor x. En fin, así se ve finalmente mi tier list personal de los juegos de Crash, excluyendo versiones para otras consolas, y juegos como Crash Bandicoot 99x. Y bueno, por fin terminamos este video, espero y les haya gustado, si es así, no duden en regalarme un like, y compartirlo con tus amigos. Si les interesa ver más videos haciendo tier list, háganmelo saber en los comentarios, al cliente lo que pida xd. Ahora si, nos vemos, soy TommyCrash94, y nos vemos en el siguiente video, bye.